¿Por qué viene usted en estado de verdad y por qué sus familiares no quieren pagar? Es que no hay que pagar. Allá está yo en el hospital y él dijo, yo te voy a ser sincera y te lo voy a hacer honestamente. Yo vengo en mi carril y de la nada se mete. Sí, mi regidora, usted viene en estado de verdad. No, sí, pero mira, yo te estoy honestamente, o sea, yo vengo en mi lugar y él se mete y yo meto el pernazo. Bueno, ahorita él me dice, John, y me dice, ¿sabes qué? Yo estoy en el hospital. Bueno, yo voy a pagar, porque yo me voy a enojar y ¿por qué me voy a meter? Sí, estoy enojada y estoy molesta, sinceramente, porque de la nada, no te molestaría que, sinceramente, que de la nada, si te mete a alguien y que tengas que pagar algo, que sinceramente no es tu culpa. Pero, bueno. Bueno, mire, mire, regidora, Mónica, le vamos a decir una cosa. No, no me molesta. Lo más es que hagamos una cosa que se están... Lo pago, sinceramente. Pero ahorita me dice, John, ¿sabes qué? Es que este güey que no sé qué, que no, no, no. Sí, porque dice que no quiere pagar. No, pero John está allá, allá está. No se vale, pues. Y yo lo pago, mira, sinceramente, ¿sabes qué me molesta? Y ahorita le hablé a la directora Liz y mi PRI, y él trabaja acá. Tengo gente trabajando, elige Raúl, es de mi gente que yo trabajé con él. La regidora del PRI es mi amiga. O sea, sinceramente, si vamos otros pedos y yo quisiera una gran bronca, yo lo podría hacer, sinceramente. Sí, sí, no, sí, tiene razón, pero lo único que queremos es que usted pague las causas. Mira, papito, yo no estoy haciendo absolutamente nada y la culpa lo tiene él. Legalmente, mira, padre, sinceramente, legalmente, él hizo un pedo porque se me metió y yo creo que te molestaría, sinceramente, que de la nada vienen a Alejandro y se te mete a alguien. Puta, frenan de un vergazo. Cuando vienes a ver, ya le metiste un vergazo, cuando realmente no es así. Desgraciadamente, la ley, no, no, pues, ah, ya le frené y ya, de mi puta, pero sinceramente, yo lo pago, o sea, eso no me interesa, o sea, ahorita lo hago. Pero, sinceramente, allá está Johnny.